Y nos escribió Nicolás Repeto, que nos dice Jimmy, estoy muy ansioso con lo de mi eminente desembarco a Telefe y no la quiero cagar ¿Cómo puedo hacer para asegurarme esta vez unos números de rating medianamente decentes? Y bueno, hace rato que no pego una y me gustaría reflotar mis viejos éxitos del pasado Ay, Nicolás, 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 es muy sencillo Para el tema de los puntitos de rating te voy a presentar un amigo mío que trabaja en el INDEC Y con respecto a reflotar tus viejos éxitos del pasado, te voy a presentar otro amigo Pero que trabaja en el canal Volver, fíjate en línea privada